El Espíritu Santo Nosotros teníamos un negocio de gastronomía, teníamos carnes al cilindro, caja china, pero por la Semana Santa las personas no consumen carne y sacando la piel de pescado nos dimos cuenta que la piel era bastante fuerte. Para eso ya veníamos trabajando en algunos productos de cuero y nos dimos cuenta que acá en el Perú no había materiales sostenibles, era el cuero común, el cuero que contamina, que sus procesos son contaminantes. Comenzamos a investigar con mi esposa qué se podía hacer con la piel. Al investigar nos dimos cuenta que había un montón de opciones, otros países ya lo habían hecho. Y en el Perú también se hizo en los años 70, 80, pero siempre lo han hecho usando productos químicos. El proceso empieza con la recolección de las pieles. Acá en Lima, en los terminales pesqueros, en algunos puertos o personas que trabajan con pescado. También hay empresas que se enteraron de lo que hacemos y nos venden las pieles. Una vez que recolectamos las pieles pasa por un proceso de remojo y de limpieza de las pieles. ¿Qué quiere decir? Que hay que sacarle los restos de carne que quedan del fileteo. Las escamas también hay que sacárselas a mano. ¿Por qué? Si las sacamos con un cuchillo o de manera industrial, de acuerdo a como se podría hacer en algún momento, se rompe el ojo de la escama y no tendría el acabado tan bonito que tiene la piel y por eso es apreciado también. Una vez que se limpia la piel ya pasa a un proceso de desengrase. Le sacamos el olor. Luego de eso ya pasa a un proceso de curtido. Preparamos una solución con tara y las pieles pasan ya de piel a cuero. Porque la tara lo que hace es fortalecer la piel para que se endurezca y puede convertirse en cuero. Una vez que la piel ya está curtida, pasa el proceso de teñido. Se tiñe con los filtros naturales. Se prepara un concentrado ya sea con achote, con cúrcuma o con lo que queramos teñir y se tiñe. Ya teñidas las pieles, se escurren las pieles hasta que tengan casi nada de agua y luego se ponen en tablas. Una por una se engrampa, me ayudan mis hijos y se ponen a secar bajo sombra porque no le puede dar el sol también. Una vez que las pieles ya están secas, se sacan de las tablas y se comienzan ya a almacenar. No a separar por tamaños. Si una u otra tiene huecos, se comienza a separar. Y atendiendo las pieles ya entra el trabajo de mi esposa al tema de diseños y mi hijo también, Adrián, a ver el tema de diseños ya con el tema de producción de productos. Hemos creado fórmulas propias. Curtimos nosotros con taninos. Los taninos los encontramos en la tara. La tara es un producto peruano. Y también teñimos con tintes naturales. Aprendimos técnicas ancestrales con hermanos artesanos porque somos artesanos de Mincetur. De esa manera tenemos un producto 100% sostenible y amigable con el medio ambiente. Lo primero que hicimos fue vender las pieles como materia prima. Al ver que la gente dudaba si es que se podían hacer productos, entonces se fueron haciendo poco a poco accesorios más grandes. Al principio las personas no conocían el cuero de pescado. Pensaban que iba a oler, pensaban que se iba a romper. Entonces se comenzó a hacer desde llaveros, trajeteros, monederos, hasta zapatos con este material. Los presentamos y comenzó a gustar. Nos comenzaron a invitar a ferias. El público nacional comenzó ya a enterarse y sobre todo el público extranjero. Nuestras primeras pruebas fueron sacando las pieles de pescado nosotros mismos. Las lavábamos, las curtíamos, pensando que se podía hacer tan fácilmente. Hicimos el curtido con té y la piel quedó olorosa, quedó tiesa, estaba pésima. Pero no nos quedamos con los brazos cruzados, quisimos hacer más. Empezamos a hacer diferentes curtidos hasta lograr un curtido óptimo, donde la piel ya no se rompía, se le había perdido el olor a pescado, tenía un olor agradable, pero solamente quedaba en colores naturales. Entonces siempre cocinando en casa estás preparando alguna comida con el palillo y se te quedan los dedos pintados. Entonces empezamos a decir, ¿por qué no ha colorido? Y empezamos, primero teñidos con insumos de cocina, como el achote, la cúrcuma. Empezamos a teñir el amarillo, el rojo y empezamos a explorar nuevos colores con los residuos del café, que quedaba un marroncito claro. Empezamos a poco a poco descubrir combinaciones de colores, según lo que nos pedían también, un salpicado, un tie-dye. Si bien es cierto que tenemos pieles pequeñas, como esta de acá, que es la tilapia, hasta el enorme paiche, tienes que usar la creatividad y ver cómo aplicarlo, cómo unirlo, como esta de acá, que es una cartera unida con las mermas de otras producciones. Los que trabajan con cuero están acostumbrados a trabajar con pieles enormes, cortar y cortar y cortar. En cambio acá tuvimos que enseñar, capacitar, y las personas tuvieron que adaptarse para trabajar con el cuero de pescado. La leche, que sea. Todavía conmigo vamos a las 5 de la mañana a recolectar pieles, a meter las manos en las cajas donde hay no solamente pieles, encuentras hasta tripas de pescado y normal, ¿no? Nos hemos acostumbrado porque es nuestro trabajo. Emprender en Perú es difícil, emprender sostenible es más difícil, y emprender con 3 hijos a cargo es mucho más. Curtir una piel de pescado, por decir una piel de paiche, de un metro de largo, si la curtes con cromo, tu costo te va a salir 60 soles, pero si yo lo curto de manera natural, sin usar productos químicos, eso me va a costar 180 soles, por lo menos, curtirla. Te va a elevar el costo, pero vas a crear un producto bueno, con buen acabado, sin hacer daño al medio ambiente. La primera piel fue el bonito. Le comenzamos con el perico. Un día hicimos piel de lenguado, y cuando fuimos a ver la piel había desaparecido, se deshizo. ¿Por qué? Porque aprendimos que cada piel tiene su propio proceso. Trabajamos con la lisa, el toyo, corvina, charela, el perico o magi-magi. Y en la Amazonía estamos trabajando con el paiche, paiche de criadero, paiche certificado, porque es algo muy importante que nosotros no depredamos, solamente usamos los desechos de la pesca artesanal y de la acuicultura. ¡Ay, doradito, doncella, paiche fresco! ¡Dame, doncella, paiche, paiche! ¡Ay, doradito, doncella, paiche! ¡Ay, doradito, doncella, paiche fresco! Son peces de crianza, nosotros no depredamos. Hacemos la reproducción en los estanques, y producto de esa reproducción nacen las crías, y las crías las sembramos a los estanques. Nosotros enviamos paiche de un promedio de 20 kilos, que más o menos es un año y cuatro meses, la crianza, desde la pre-cría. El mercado, como se dice, es el mercado nacional, y tenemos las presentaciones de filetes sin piel. Desde el 2016 que enviamos a Lima, los primeros lotes de filete, era un desperdicio, básicamente, el cuero. Se iba a parar a los basureros, realmente. Sin embargo, en el camino encontramos a instituciones como el SITE Pesquero, que nos apoyaron y nos demostraron que tenemos ahí, para darle un valor a las pieles. Y desde el 2019 empezamos ya a comercializar los cueros del país. con nosotros mismos. los premios que hemos recibido uno de ellos es el reto bio 2019 gracias a la innovación que hemos hecho con este material porque nosotros somos los primeros en el mundo en hacer cuero de pescado de manera natural el segundo premio es turismo emprende que es un premio a los emprendedores artesanos en el hecho de crear un material nuevo acá en Perú nos ha llevado a eso en pandemia justo después de haber ganado el reto bio 2019 nos chocó muy fuerte como a todos pero nuevamente nace la idea de mi esposa de hacer mascarillas con cuero de pescado teníamos un montón de materia prima que era designada para hacer billeteras, carteras pero durante la pandemia no nos iban a comprar esa producción me di cuenta que muchas personas tenían las típicas mascarillas blancas y celestes y caminando lo llamo a mi esposa le digo, amor, le digo todos tienen la misma mascarilla tenemos cantidad de materia prima, muchos colores porque no hacemos mascarillas hicimos un prototipo a mano y justo llegó ya la autorización del presidente de que se podían hacer las mascarillas entonces hicimos las primeras mascarillas y fueron un éxito, fue un boom nos ha ido muy bien ¿por qué? porque no solamente hicimos un producto duradero sino bonito sino que de verdad protege del COVID ¿por qué? porque le pusimos un filtro de algodón orgánico con micropartículas de cobre de esta manera tener un producto que proteja a las personas y gracias a este producto pudimos seguir produciendo no hubiéramos innovado con el tema de las mascarillas creo que habíamos de repente hasta cambiado de rubro pero eso nos ayudó a mantenernos adelante y hasta el día de hoy empezamos a vender, dijimos, bueno, a la familia algunos amigos conocidos y de un momento a otro llegó la prensa nacional escrita, televisiva vino prensa internacional, nos llamaron salimos en diferentes revistas lo que queremos hacer es ser un referente en materiales sostenibles a nivel mundial porque no solamente estamos trabajando hoy en día con el cuero de pescado sino estamos trabajando con diferentes materiales sostenibles ahora estamos trabajando haciendo las placas con nuestra marca, con cáscara de coco o los jaladores para las carteras con cáscara de coco asimismo con fibras naturales es increíble la satisfacción que tenemos cuando vemos uno de nuestros productos que se exponen en Nueva York una modelo con una cartera nuestra en Australia es como uno de nuestros hijos que haya llegado tan lejos el cuero de pescado definitivamente nos cambió la vida y nos vemos en el próximo video BICINTENARIO DEL PERÚ 2021 Gobierno del Perú